Molinari Pixel. Cursos de fotografía y video, presenciales y online. Presenta Antoni Arisa Asmaraz. Nació en Barcelona en 1900 en una familia dueña de una imprenta, negocio del cual se hizo cargo a partir de 1920. En esta época también se inició en la fotografía, compaginando su labor como fotógrafo con el trabajo en la imprenta. En ese periodo su trayectoria coincidió con la del resto de los autores españoles contemporáneos que se alejaban de la fotografía documental y se acercaban a la corriente pictorialista, surgida en 1890 en torno a asociaciones y sociedades fotográficas que buscaban el reconocimiento de la fotografía como una disciplina artística. Retrató escenas rurales, iconografías campestres con escenarios previamente preparados, descripciones literarias en las que predominaban valores tradicionales e imágenes de niños que recuerdan a los cuentos infantiles de los hermanos Grimm o Perol. A principios de los años 30, Arisa avanza hacia una fotografía moderna, desprovista de los ornamentos y referencias simbolistas del pictorialismo y se acerca a los planteamientos de la fotografía centroeuropea, caracterizada por la composición, la forma, la línea, el punto de vista y una iluminación que acentúa las cualidades y la intención de los objetos fotográficos. En sus fotografías abandona la recreación de un pasado de carácter nostálgico y esteticista. Sus fotos se conceptualizan alejándose de lo literario y sus composiciones se convierten en organizaciones visuales perfectas. Este cambio se vio reforzado por varios aspectos como su carrera de impresor-editor, sus conocimientos de tipografía y también por el desarrollo de disciplinas como la publicidad. Tanto la familia como su propia vivienda se convierten en escenarios de su obra. La casa, el jardín, los pasillos, los objetos cotidianos y sus propias hijas se transforman en elementos gráficos. Poco a poco, el círculo se abre fuera del núcleo familiar y le llevará a retratar las calles y el puerto de Barcelona. A partir de aquí, cualquier fragmento de la realidad será objeto de su actividad fotográfica. Su trabajo fue reconocido por muchos y cosechó gran cantidad de premios, pero tras la guerra civil española abandonó la fotografía dedicándose enteramente al negocio familiar. Antonio Arisa falleció en el año 1980. Parte de su obra se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña.